Hola a todos, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Luján y soy la profe de pintura en Marupa. Hoy les voy a mostrar cómo pintar mates de madera forrados en cuero. Les voy a contar y enseñar cómo preparar las bases para después diseñar, dar color y por último, de qué manera los tienen que proteger para que queden bien terminados. Si se quedan hasta el final del vídeo van a tener toda la información para poder después, bueno, intervenir el propio mate de ustedes o si tienen algún emprendimiento, bueno, les va a servir toda esta información para eso. Así que nos ponemos a trabajar. Cuando vamos a preparar las bases vamos a tener que tener en cuenta sobre qué tipo de superficie o de qué tipo de material vamos a pintar. Podemos tener mates de madera, vamos a tener mates que son de calabaza, algunos que son forrados en cuero, por ejemplo. También estos, por ejemplo, son de vidrio por dentro, forrados en metal, este ya está pintado y también se podrían diseñar estos que son de silicona. Ahora vamos a ver de qué manera se puede preparar la base para que quede perfecta y quede segura para poder después poder pintar, bueno, diseñar y que el mate quede bien terminado. Cuando voy a comenzar a trabajar, bueno, lo primero es identificar, bueno, sobre qué tipo de material voy a trabajar. Si es madera, bueno, hoy por hoy están muy de moda lo que son los mates de algarrobo. El mate de algarrobo, por supuesto, no le vamos a dar una base de color, simplemente vamos a ir directo a diseñar arriba, a hacer, bueno, los tipos de dibujo, de pintura que queramos hacer. Ahora, si es un mate común, de madera común, sí lo vamos a poder pintar. En ese caso, puedo ir directamente a hacer base con, bueno, con el tipo de pintura que vaya a usar, ya sea pinturas acrílicas, pinturas a la tiza o látex. Bueno, ustedes van a elegir con qué van a trabajar. Voy directo a la madera. Cuando, por ejemplo, estoy trabajando sobre mates, que pueden ser de calabaza o estar forrados en cuero, puedo, en ese caso, tener en cuenta que yo acá tengo un mate que está forrado en cuero. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que este mate, en la preparación de este cuero, puede haber estado terminado con algún tipo de cera o algún tipo de material que le dé cierta grasitud. Entonces, ¿qué debo hacer previamente? Importante, siempre limpiar con un poco de alcohol, pero esto ya sea sin ser la madera, lo puedo hacer sobre un mate de cuero, sobre un mate que sea de cerámica, de vidrio, de metal. Siempre limpiar bien la superficie para poder descontaminar. Cuando ustedes lo tienen bien listo, estemos hablando de un mate, por ejemplo, forrado en cuero o de un mate, por ejemplo, este, que sería de calabaza. También hay que limpiarlo bien, quitar la grasitud. Bueno, una vez que lo tienen listo, podría ir directamente a pintar así, pero ¿cuál es la manera de que puedo tener yo un mejor rendimiento? Puedo utilizar otro tipo de productos para que, en definitiva, la pintura que vaya a usar después, ya sea un acrílico o sea una pintura de tiza, tenga un mejor anclaje. En ese caso, voy a trabajar con el primer 1, 2, 3. Ustedes saben que este es un producto que lo que hace es mejorar lo que es el agarre de la pintura sobre la superficie. Viene en aerosol y también viene brochable. Así que, en ese caso, lo principal sería dar una mano previa de este primer. Si ustedes no tienen este primer y lo quieren hacer directamente con la pintura, lo van a poder hacer. ¿Pero qué van a tener en cuenta? Que van a dar manos finas para que la pintura se pueda prender bien y van a dar una, dos o tres manos de esa pintura, ya sea un acrílico o de pintura a la tiza, dejando secar bien entre una y otra mano. Eso es sumamente importante. Vamos, por ejemplo, a darle una base de color a este que tengo por acá, que ya saben que previamente le pasé alcohol, voy a encintar esta parte de acá arriba para proteger y que no se pinte con la pintura. Yo voy a estar utilizando, ahora les voy a mostrar, pintura a la tiza. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una de las características principales que tiene la pintura a la tiza es que tiene un muy buen anclaje sobre todo tipo de superficies. Así que, como un mate es una cosa que yo, es un elemento, un objeto que yo voy a estar manejando habitualmente, que los voy a estar utilizando, que va a ser de un uso frecuente, que va a estar expuesto al agua porque lo voy a lavar muchas veces. Entonces, sí o sí me tengo que ocupar de estar trabajando con un buen material que luego no me lleve a que se empiece a descascarar o se empiece a deteriorar el diseño que haga por arriba. Voy ahora a pintar con una mano de pintura a la tiza. En este caso, he elegido la pintura chalque, la gris campestre. ¿Por qué gris? Bueno, porque es un color que después, como yo voy a dar, voy a hacer un diseño con variedad de colores. Entonces, es un color neutro, que sea el color que sea que yo vaya a poner, bueno, siempre me va a combinar. Bueno, por acá voy a utilizar, en este caso, para que me quede bien suave la superficie, voy a utilizar un pincel chato, pero de pelo. Puede ser de pelo, puede ser sintético. Como les dije, van a preferir capas finas. Voy a ir dando, aunque tenga que dar dos manos, pero para que prenda bien. En el caso, si yo hubiera utilizado un primer, como el 1, 2, 3, daría una primera mano. Como es de color blanco, ya me serviría como mano inicial, digamos. Y después, simplemente tendría que dar una sola mano de pintura a la tiza, o de pintura acrílica, que también le podría pasar. Bueno, por acá ya tengo la primer mano dada. Voy a esperar que seque para después dar una segunda mano. En este mate que tengo aquí, lo pinté con el aerosol, en este caso, que es el rosa invierno. Si ustedes miran, tengo otro mate por acá. Este, por ejemplo, está pintado también con pintura choc, pero si ustedes miran, se notan un poco lo que son las marcas de las pinceladas. En cambio, cuando pinto con el aerosol, queda la superficie sumamente lisa y después, inclusive, puedo pintar o diseñar con marcadores, como en este caso, que son sumamente, las puntas son muy finas, pero consigo que sea muy preciso todo lo que es el trazo, dado que esa base está sumamente suave y lisa. Estos mates, los que les estoy mostrando ahora, son mates que por dentro son de vidrio, estaban forrados en metal. Ahí pueden ver ustedes que era metal lo que tenía, como aluminio. A esto sí le di previamente una base de 1-2-3 primer para después pasar la pintura de tiza. Una vez que está seca, lo que resta es poder hacer los diseños, que ahora vamos a ver de qué manera los podemos transferir. Bueno, cuando ya tenemos lista la superficie que ya pintamos, que está completamente seca, y eso es muy importante, esperar, aguardar y respetar los tiempos de secado, vamos a tener que diseñar. Cuando uno se va a diseñar, saben que no es necesario saber dibujar, porque ustedes pueden bajar una cantidad de diseños de internet, y para traspasarlo al mate, lo van a poder traspasar, ya sea con un carbónico, que siempre les digo, un carbónico que tiene que ser de tela para que la tinta no sobrepase después la pintura. Si lo quieren hacer a mano alzada, porque les va bien dibujando, también lo pueden hacer. Saben que dentro de los tutoriales nuestros van a encontrar un montón de maneras de poder dibujar bien fácil para hacer este tipo de diseños, por ejemplo, que tengo por acá, bueno, que son diseños fáciles y que ustedes pueden encontrar y practicarse para hacerlos a mano alzada. Siempre va a ser más fácil que calcar, porque a veces la misma forma del mate es como que les puede dificultar un poco más. Así que, bueno, yo por acá ya tengo previo acá que estuve empezando a diseñar, por acá le hice una hoja. En este caso acá voy a empezar una flor de arriba. Me gusta cuando hago los diseños, que algunas empiecen abajo, otras las traigo que comienzan desde la parte de arriba. Y ahí voy ubicando los diferentes elementos que voy a hacer en el mate. Los estilos de diseños que yo puedo hacer, bueno, pueden ser muy variados. Por supuesto, las flores son las que más nos gustan, por ahí las que están más de moda. Pero también puedo utilizar diseños de doodles, como en este caso, que son también de flores, de pequeños diseños con muchas rayitas y detalles que no van pintados, pero que sí los podemos trabajar con diferentes tipos de marcadores. Este tipo de diseño los hacen a mano alzada, van directamente por ahí, hacen una guía con el lápiz y después con un marcador simplemente van a ir repasando. Bueno, ¿qué tipo de material o qué tipo de pintura voy a utilizar para hacer los diseños? En este caso puedo utilizar, que lo más común que utilice, van a ser las pinturas acrílicas. Ustedes saben que dentro de las pinturas shop también vienen una variedad de colores que puedo utilizar para hacer los diseños. Puedo entonces utilizar pinturas acrílicas. Y en el caso de utilizar pinturas acrílicas, estaría trabajando con los pinceles, que son pinceles de pelo o pinceles sintéticos, como en este caso de punta fina, que son los mejores para poder hacer todo este tipo de diseños. Simplemente no voy a necesitar otro tipo de pincel, solo con este tipo de pincel, que en este caso es de la línea Tigre, de la serie 482. Son iguales a los que utilizo para pintar con acuarela. Son lo suficientemente flexibles para poder ir trabajando en todas las partes del mate. Inclusive aquellas que son más profundas, bueno, en todas esas partes van a ser mucho más fáciles de poder trabajar. ¿Qué otra cosa? Los marcadores. Hablamos de los marcadores. Saben que los marcadores posca son ideales, por ejemplo, son de tinta acrílica y también ideales para trabajar sobre este tipo de superficies. Puedo combinar los colores, trabajarlos en una sola gama, o como en este caso que trabajé el de punta muy muy fina, que es un 007 de punta milimetrada. Entonces lo que hice acá fue crear todo el diseño con el marcador posca. En este de acá pinté con acrílicos y lo que hice después fue delinear toda la parte de los bordes con el marcador este, que es de punta 2.5. Y este me sirvió de repente para hacer esos detalles más finos, que por ahí si no se animan a hacerlos directamente con el pincel, esto les va a ayudar para hacer, bueno, todos esos detalles que siempre digo son los que le dan valor o le dan un poquito más de estética a todo lo que es el diseño, en este caso del mate. Para los mates de silicona, que ya me olvidaba de comentarles, es conveniente que no, como son superficies que son flexibles, ya ven cómo las puedo mover, de no darles una base de color. De hecho, ya vienen muchos colores que son colores preciosos, pero sí los puedo diseñar arriba. En vez de dejarlos lisos, en este caso los puedo, bueno, hacer diferentes tipos de diseño, pero trabajarlos no con pinturas, sino directamente con los marcadores. En este caso trabajaría, bueno, con los marcadores acrílicos. Puedo hacer, bueno, desde líneas, puntillismo, hacer diseño, lo que ustedes prefieran. El momento de proteger es muy importante. ¿Por qué? Porque saben que el mate lo voy a estar poniendo bajo el agua muchas, una, dos veces al día, según las veces que ustedes lo utilicen. Lo voy a estar preparando todos los días. Bueno, va a tener muchísimo uso. Así que la protección es sumamente importante. ¿Qué es lo más conveniente? No trabajar, por ejemplo, con un barniz que sea decorativo. ¿Por qué? Porque no va a tener la suficiente dureza y la protección para este tipo de superficie que va a estar tan expuesta. En ese caso, ¿qué les aconsejo? Por un lado, pueden trabajar con una hidrolaca. En este caso es la hidrolaca de bacanas. Y si no, también pueden trabajar con un barniz transparente. Este en el caso es el ultracover, que es transparente, que es en aerosol. Esto en el caso de repente que pueden ser ustedes que tengan un emprendimiento donde hacen, bueno, por cantidades este tipo de mates. Y es conveniente porque es mucho más práctico a la hora de poder proteger un número importante también de mates. Así que eso les va a reducir el tiempo de trabajo. Van a secar mucho más rápido y van a también poder tener el trabajo terminado en menor tiempo. ¿Qué otra cosa? Yo habitualmente trabajo con lo que es el poliuretano. Ustedes saben que los poliuretanos de Baratan son al agua. También se trabajan muy fácilmente, tienen un secado muy rápido. Y otra cosa importante es que son totalmente transparentes. ¿Para qué me sirve esto? Es que al ser un poliuretano y ser transparente, cuando yo lo aplico no me va a variar el color o los colores que yo tenga en el mano. Los poliuretanos los podemos encontrar tanto para interior o para exterior. Si bien están formulados, no nos vamos a desviar y vamos a decir la verdad, están formulados para trabajarlos sobre madera, me sirven también para proteger todo este tipo de cosas. Así que directamente yo puedo trabajarlos, puedo utilizarlos para esto y van a tener una mayor protección. Vienen de interior y exterior, como les dije, ¿cuál es el que más me conviene? Si voy a utilizar un interior, voy a aplicar tres manos. Manos finas, esperando que seque, entre una y otra. Y en el caso que sea exterior, como en este caso, que es el que estoy utilizando, simplemente con una o dos manos será suficiente. Después directamente lo van a poder lavar, ponerlo abajo de agua y el diseño y la pintura, no le va a pasar nada. Bueno, ya hablamos entonces, bueno, de todo, les di toda la información en cuanto a cómo preparar las superficies, de acuerdo a qué tipo de material es el matel sobre el cual van a estar trabajando, cómo transferir los diseños, los materiales o las pinturas con las cuales ustedes pueden pintar esos diseños. Y también, muy importante, cómo lo van a tener que proteger. Esa creo que es la parte más importante, tanto de cómo preparan la superficie y cómo la terminan para que después el mate tenga un buen uso y no se deteriore. En el siguiente video ya vamos a estar pintando. Vamos a estar haciendo dos diseños de mates diferentes. Así que por acá abajo, por los comentarios, ustedes me pueden dejar, bueno, a ver qué tipo de diseños es que más les gusta. Yo lo miro, los leo, como siempre, y ahí vamos a elegir, bueno, cuáles son los diseños que vamos a estar pintando. Si les gustó este tutorial, no se olviden dejarle un like y compartirlo en redes sociales para que también pueda llegar a más personas. Los materiales con los cuales estuvimos trabajando y les estuve contando los pueden encontrar en nuestra tienda web que es www.marupa.com.oy Por último, no se olviden que en el próximo video vamos a estar pintando estos mates, vamos a hacer diseños diferentes, así que si todavía no se han suscrito a este canal ya pueden ir por acá abajo, suscribirse y activar la campana para no perderse el próximo video. Nos vemos en el siguiente.